Venga amor, que me voy ¿Qué haces amor? Venga, pásatelo bien con tus amigas Amor, ¿qué haces? ¿Me estás vacilando o qué? ¿Por qué no me coges el beso? Escúchame ¿Por qué no me coges el beso? ¿Por qué no me coges el beso? No, no estoy enfadado, pero yo que sé Que luego me avisas y ya está Y luego vengo a por ti y ya está amor ¿Esto qué es? ¿Que me estás castigando por que a noche no saliste con tus amigos? Que no amor Mira, no me lo vuelvas a hacer una vez más, eh A mí me coges el beso Siempre hay algo para aprender de esta parejita Primero, castigar a la pareja con silencio, con distancia Y no decirle cuál es el problema no soluciona nada Por lo general la persona que castiga con esa distancia, con ese silencio Dice, no, no, tendría que saber por qué estoy mal A ver, y hay cosas y cosas Pero en la mayoría de los casos no tiene por qué saber Independientemente, el silencio no es la solución Porque inclusive, viste como la muchacha cada vez se va poniendo más tensa Y lo que es lo peor de todo es que no sé si te diste cuenta Al final del video, él sí le termina acercando la cara para darle el beso Pero ¿cuándo? Cuando ella le empieza a gritar Ahora, no solo que no hablaron del problema Sino que ella quedó condicionada a que el problema se soluciona gritando ¿Cuándo? ¿Cuándo?